Este país es serio, este país no se equivoca. Los que se equivocan son algunos artistas que se les sube el peluquín a la cabeza. Y en el Conde vamos a analizar las fechas del Global Entry. El Global Entry es un proceso donde vos podés moverte dentro del aeropuerto, salir y entrar del país con más facilidad porque ya estás chequeado anteriormente por este gobierno. Quiere decir que el señor de inmigración no tiene que hacer tantas cosas porque ya está hecho el background check. Vamos a ver las dos fechas. Esta mujer tiene dos Global Entry con fechas distintas. No sé por qué tiene dos Global Entry. Vamos a verlo. Esta es la carta que muestran, que es un Global Entry. Sí, ahí dice 1971, Tate of Bird. Sí. ¿Pero qué creen? También en Estados Unidos se puede llegar a equivocar. Aquí está la nueva con la fecha correcta, 1-1976. ¿Ya vieron? Esta es la nueva. Aquí está el número, por si la quieren verificar. Y esta es la vieja, la que ya está caducada y que ya está corregida. ¿Por qué? Porque sí, se equivocaron. Y aquí está mi pasaporte, por si tienen mucha preocupación de qué edad cumplo. A lo mejor me quieren, no sé, hacer un presente con mi edad. Aquí está mi pasaporte y aquí está mi edad. Stop saying s**t. ¿Cómo se enojó con la edad? Le decimos zampona y no pasa nada. ¿Le decimos algo de la edad? La madre porque andaba atendiendo ahí a su delincuente en lugar de estar luchando por su hijo y ahí no hay cuete. Pero le dicen la edad y como cualquier mujer, salta comadre. Pero fíjense ustedes, el CUR de México, porque también lo puso como un antecedente de que ella tiene 45, según ella. En su CUR, Ninela parece registrada como que nació el 29 de septiembre del 76. Pero ojo, este documento oficial fue creado el 4 de abril de 2001. Pero las CUR se entregaron a la población mexicana desde 1996. O sea, cinco años después, en el 2001, Ninel pudo haber cambiado su fecha de nacimiento. Es decir, que todo mundo se equivoca con el año de nacimiento de la bombona. Porque ya dijo que inmigración se equivocó con el Global Entry. Y ahora la CUR, que fue actualizada en el 2001, muy curioso. Qué fuerte esto, ¿eh? También, bueno, se dijo que se está, la controversia, si existe o no existe un acta de nacimiento de Ninel. O desapareció, o se cambió, o lo que sea. Pero bueno, vamos a ver las reflexiones de Ninel Conde en medio de todo esto. Miren cómo quiere ser recordada Ninel. Me encantaría ser recordada como una mujer resiliente, de fe, y que obtuvo la victoria, porque confío en el que debería confiar, que es Dios. Me encantaría que cuando piensen en mí, recuerden a una mujer valiente, leal y, por sobre todo, las cosas, feliz. Ay, pues quién sabe, ¿eh? También escribió, trabajo todos los días para vivir el presente y quiero que el futuro, que sueño, para que me recuerden como lo que lucho y lo que quiero ser. Hoy me siento feliz por todo lo que he logrado hasta ahora. Mira, Ninel. Ay, qué bueno. Yo creo que vas a ser recordada como una bebé, como una mala madre y como una ampona con la P. Mujer de un fugitivo, mujer de un estafador, mujer de un hombre que se ha quedado con el dinero de mucha gente. Y mañana vamos a destapar una olla muy grande a raíz de estas empresas fantasmas. Le vamos a mostrar cómo Ninel hace en Houston lo mismo que ya había hecho en México, con sus propiedades, con corporaciones fantasmas, donde una de las dueñas de su corporación es la empleada doméstica. Y, guau, fuerte. Eso suena a, digo, supuestamente a un lavado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu empleada doméstica es tu jefa en una corporación? Una señora, una viejita que la tiene con ella y que le pone estas empresas millonarias como si fuera la dueña. Que, por cierto, sabemos que esta viejita la tiene ahí porque en algún momento le pagó una urgencia que ella tenía y ahora la utiliza. Son los Ninel Papers. No se lo pueden perder. Cómo Ninel obtuvo tantos departamentos en México y cómo antes de Larry y antes de Chisme en Vivo y Chisme en Olay, ella ya tenía una imagen de delincuente, según muchos periódicos y alguna asociación, con este señor tan simpático, Beltrán Leiva. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!